¿Qué tal amigos de puntos de venta de Queer? El día de hoy les voy a enseñar cómo crear promociones en abarrotes puntos de venta. Nos vamos a ir a F3 productos, promociones, y aquí nosotros vamos a escribir el nombre de una promoción. Yo voy a utilizar como ejemplo un producto que cree que se llama Fanta. Y le voy a poner que la promoción va a ser 3x2, es decir, cuando yo venda, 3 piezas, al cliente yo solamente le voy a cobrar 2, porque esa es la promoción. El código de barras va a ser el del producto, y luego aquí voy a ingresar la cantidad, es decir, la condición. Yo le voy a poner que cuando la cantidad vaya a 3, hasta 3. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta la promoción es de 3x2. Si yo le pongo, cuando yo en el sistema, en la pantalla de ventas le ponga 3, el sistema en automático, me va a decir, a partir de la tercera, me cambias el precio. Hasta la 3, me sigues cambiando el precio. Luego el precio unitario. ¿Cuál sería el precio unitario? Para que cuando el cliente se lleve 3, yo solamente le cobre 2. El precio normal es de 15 pesos. Si yo vendo 3, normalmente, ¿cuánto sería? Serían 45 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque sería 15x3. Pero como yo aquí estoy aplicando una promoción que dice 3x2, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo venda 3, solamente le voy a cobrar 2. Entonces, yo tengo que hacer una cuenta para que el nuevo precio unitario, cuando llegue a 3, solamente me cobre 2. ¿Cuál es el precio normal? 15. De 2, ¿cuánto sería? 30. Entonces, ¿cuál sería el precio unitario si la promoción es a partir de 3? Debería de ser el precio unitario de 10 pesos. ¿Por qué? Porque cuando llegue a 3, entonces me va a cambiar a 10 pesos el precio unitario y yo en total al cliente le voy a cobrar 30 pesos. Es decir, lo de 2, que normalmente cuestan 15 pesos. Una vez que damos esta opción, yo le doy guardar la promoción. Me voy a ir a ventas. Y aquí en ventas yo voy a teclear el código 155. ¿Y qué me hace el sistema? Una pieza me sale en 15 pesos, 2 en 30 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Como yo le agrego una promoción a la tercera, si se dan cuenta, ya me cambió el precio de venta a 10 pesos. Entonces, si multiplicamos 10 por 3, son 30 pesos, que realmente solo estamos cobrando 2. Así es como se hace una promoción de 3 por 2. ¿Por qué aplica la promoción? Porque el sistema de todos modos me la va a descontar de inventario. Yo le voy a dar cobrar y yo ya habré realizado la venta de ese producto con esa promoción.